Con el sentimiento, la dulzura de su voz, la calidad única, aquí está, desde Ayacucho, lunes al comien, la voz del sentimiento. Tengo que olvidar aquel mal amor, no puedo seguir sufriendo así. Tengo que irte de aquí, lejos o lejos lo sé, es decir de si no, para olvidarme de ti. Tengo que irte de aquí, lejos o lejos lo sé, es decir de si no, para olvidarme de ti. Cansada de tus engaños, me voy lejos de tu lado, para nunca volver a olvidar. Todo cansa, todo cansa, Lourdes. Vamos ahora. Tengo que olvidar aquel mal amor, no puedo seguir sufriendo así. Tengo que irte de aquí, lejos o lejos lo sé, es decir de si no, para olvidarme de ti. Tengo que irte de aquí, lejos o lejos lo sé, es decir de si no, para olvidarme de ti. Te quiero mucho despierta, te amo mucho despierta, sí No sé qué cosita más te pasa, en poco tiempo te quise venir Te quiero mucho despierta, te amo mucho despierta, sí No sé qué cosita más te pasa, en poco tiempo te quise venir Con todo mi amor, para mi madrecita linda, Gabina Núñez, tu amán ¡Eso sí! Y llegamos a todo el Perú, con la garantía de Méndez Producciones ¡Vamos! Edgar Florencio, este charro Esencia, calidad y garantía de buena música ¡Milder Palomino! Para que lo goce, en el norte, en el centro, en el sur ¡Es así! ¡Ey! Suavecito Para bailar, para gozar, para chalear Así, así, sí, sí ¡Tumba!